Hola traders, ¿qué tal? Mirad, estoy pensando en hacer trading en directo, trading en vivo en este mismo canal de YouTube todas las semanas. Entonces, quiero vuestra colaboración, quiero saber qué horarios tenéis vosotros disponibles para ver más o menos en qué días o qué horas puedo yo hacerlo, que haya más gente conectada. Cuanto más gente haya, pues claro, mejor, ¿vale? Más me voy a animar a hacerlo. Entonces, lo que quiero es enseñaros mi forma de operar y hacerlo en directo para que veáis realmente cómo lo hago, para que sea todo mucho más transparente como siempre. Entonces, lo que necesito es que me digáis el país de dónde sois, ¿vale? Ponéis, por ejemplo, México. Me gustaría que hicieses trading los martes a las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, yo valoraré todos los comentarios que hay, veré qué horarios son los que más solicitáis y luego decidiré qué día y qué hora hago trading en directo. Aunque, lo más probable es que lo haga bastantes días a la semana, por lo menos un par de días a la semana lo haré probablemente, ¿vale? Así que, bueno, espero tus comentarios. Un saludo y feliz trading. Adiós.